Este cordón sanitario está enfocado a identificar sintomatologías y de alguna manera a tener una vigilancia más estrecha. El viceministro de operaciones en salud, Francisco Alaví, explicó que muchos son los esfuerzos que se están haciendo y centrando en el cordón sanitario de Metapán. Entre ellos se realizan pruebas, identificación de síntomas que son característicos de la enfermedad para detectar otros posibles contagios. Las acciones estratégicas van enfocadas a donde hemos identificado ese caso. Inmediatamente a la implementación de esta vigilancia y de este cerco epidemiológico se han recolectado muestras en bastante parte de la población y específicamente en población que estuvo de alguna manera en contacto y es por eso que ahorita estamos realizando ese bloque de pruebas. Además, aseguraron que la persona que resultó como el primer paciente confirmado con el virus y que habría entrado por un punto ciego en el municipio de Metapán se encuentra estable y recibiendo la atención médica protocolaria. Este compatriota está totalmente estable, se le está brindando la atención, el protocolo de intervención para estos pacientes ya está definido por la Organización Mundial de la Salud y se está realizando. Con respecto a las rutas del paciente, eso es precisamente la misión del Ministerio de Salud en cuanto al manejo cuando se detecta el primer caso y nuestros especialistas y nuestros equipos de respuesta rápida se están encargando de esto para tomar la cantidad de muestras que sean necesarias. Además, dijeron que ya son más de 2.000 personas las que cumplen cuarentena en diferentes lugares del país. Tenemos hasta este momento, hasta el día de ayer a la noche, porque el flujo de salvadoreños vía terrestre no se detiene, incluso están viniendo contingentes de estudiantes o de personas que estaban en actividades fuera del país. Tenemos alrededor de 2.300 personas en centros de cuarentena. Pidieron a la población no alarmarse y sobre todo a mantener la calma sin olvidar seguir cumpliendo con todas las medidas de prevención recomendadas por la OMS. Pedimos a la población que no entre en pánico, que no abarrote los lugares de compra, que no viole en ese momento la disposición de que no haya más de 50 personas en un solo lugar. No es necesario. Además, fueron enfáticos en decir que ante cualquier sospecha de presentar síntomas del coronavirus, llamar al número 132. Con imágenes de Roberto Linares para El Noticiero, Wendy Valladares.